Yo nunca he reclamado ser el rey del timbal De la rumba, de la clave y el bombón Si todo el mundo sabe y esa es la verdad Que Tito Puente fue el primero, nadie lo reemplazará Como un obrero con su sombrero cortando caña Yo voy con mucha maña, imponiendo mi sabor La vieja escuela me ha enseñado, mi juventud lo ha perfeccionado Y yo tengo la llave y la clave en mi corazón Oiga, yo soy la ley del timbal Oiga, yo llevo la clave del bambón Oiga, yo llevo la clave en mi corazón Soy la ley del timbal Soy la ley, soy la ley Timbal, timbal, timbalero O mi amiga en que a gozar Y tu puente desde el cielo Hoy te quiero recordar y digo yo Soy la ley del timbal Soy la ley, soy la ley Yo recuerdo que este niño En tarima a descargar Yo te expreso agradecido Y tú eres el rey del timbal Y del sabor Oiga, yo lo llevo el timbal Y tú eres el fin balón Y tú eres el rey del timbal Con tu alma Y tú eres el rey.'' Y tú eres el rey del timbal Y tú eres el rey del signedある Y tú eres el rey del triunflador Soy la ley del timbal Apúrate rumbe lo bueno Ay mira que la rumba anda a empezar Soy la ley del timbal Ya le cantamos a Tito el Rey Y ahora digo humildemente Del timbal yo soy la ley Mambo Kid, la nueva ley Suena, suena el timbal El timbalero Suena, suena el timbal El timbalero El timbalero El timbalero